Noticias del Barça, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News, hoy el FC Barcelona entrenó a las órdenes de Ronald Koeman preparándose para jugar ese partido del martes contra el Levante. Recordemos que hay jornada entre semana y el equipo culé, pues ya conocemos incluso la convocatoria para ese partido con la presencia de Sergio Busquets en esa lista de 25 para enfrentarse contra el Levante en el Ciutat de Valencia. Busquets tuvo un golpe contra Atlético de Madrid, una contusión facial, pero hoy entrenó con el resto de sus compañeros y parece que sí que estará disponible de caer ese partido contra el Levante, donde el Barça pues se juega esa antepenúltima jornada donde se juega también pues un poco sus aspiraciones de cara a esta liga. Una liga por la que Koeman asegura que competirán hasta el último segundo. Pues competirá el Barça, lo comenta Ronald Koeman, obviamente las cosas no están de cara para el equipo culé. En esta jornada pues una victoria le hubiera venido de lujo al Barcelona, marchará líder en estos momentos, pero no fue así, empató contra el Atlético de Madrid, también empató el Ramari contra el Sevilla, por lo tanto por arriba la liga sigue pues igual que esta jornada. Lo único que cada uno de los equipos tiene un punto más, 77 tiene Atlético de Madrid, 75 Real Madrid, el tercero está el Barça con 75 también y Sevilla marcha cuarto con 71 puntos. En estos momentos pues el Barça lo tiene difícil ya que tiene que superar en la clasificación a falta de tres jornadas, tanto Atlético de Madrid, líder de la liga, como al Real Madrid. Este es el calendario de los cuatro equipos de arriba, con un Atlético de Madrid que se enfrentará entre semana contra la Real Sociedad, luego le espera Osasuna y Valladolid que se está jugando la permanencia, y el Ramari se enfrenta contra Granada, Athletic y Villarreal. El Barça juega contra el Levante, luego le esperan Celta y Eibar, el Eibar puede estar jugándose también esa permanencia. En esta liga pues la verdad es que nadie se puede confiar con que los equipos estén jugando más o menos, porque al final estamos viendo como cualquier equipo puede ser capaz de hacer que los equipos de arriba pues pierdan puntos, y es un poco la situación de cara a ese tramo final de temporada. El rival del Barcelona es el Levante, que en el día de hoy trabajó, entrenó en la ciudad de Valencia, preparando el choque contra el equipo culé en el escenario del partido, y destacando que marcha el decimocuarto en la liga, y que está a un punto de conseguir matemáticamente la permanencia en primera división. Básicamente podríamos decir que ya está salvado, pero bueno, un puntito más pues le certificaría esa permanencia de manera matemática al equipo de Paco López, el cual en estas últimas temporadas ha complicado la cosa al FC Barcelona en más de una ocasión. Pero bueno, el Barça buscará pues redimirse un poco de ese empate contra el Atlético de Madrid, buscará pues ofrecer una buena imagen contra el Levante, y es algo que ha destacado Ronald Koeman, que hace un poco balance después de ese empate contra el Atlético de Madrid. Recordemos que Koeman no estuvo sentado en el banquillo y tampoco compareció después del encuentro en rueda de prensa. Hoy sí que ha hablado, reconociendo que la primera parte del Barça no estuvo a su nivel contra el equipo colchonero, y pidiendo no hacer solamente balance del resultado de ese partido, sino a nivel general. Esto comenta Koeman. Con los dos empates estamos en la misma situación todavía. Es un partido menos, es que van por arriba el Atlético de Madrid dos puntos más, pero yo creo que tampoco hay que pensar más a los demás, porque siempre existe primero contigo mismo de ganar los partidos. Yo creo que en primera parte no estuvimos a nuestro nivel. Yo creo que entramos demasiado preocupados en el partido. Siempre es responsabilidad del entrenador. Estuvimos jugando con dos chicos de 18 años en el medio campo, además con dos defensas de 20 años. Entonces yo creo que hay que pensar, hay que analizar en todo, no solo un resultado. Hay que saber de dónde venimos, los caminos que hemos hecho. Llenamos un título, estamos luchando por otro título, que faltan tres jornadas. Entonces siempre es intentar mejorar. Pues bueno, son las palabras de Koeman. Se hace responsable de todo, obviamente, como entrenador que es, debe hacerlo. Sí que es cierto que el Barça en ese partido contra el Atlético de Madrid, la primera parte, jugó mejor. El equipo colchonero fue mejor que el Barça en la primera mitad. En la segunda sí que es cierto que el Barça reaccionó y tuvo sus oportunidades. Lo destaca Ronald Koeman y también destaca un poco todo lo conseguido en esta temporada, la evolución del equipo y la apuesta por jugadores jóvenes en esta campaña. Es un poco lo que comenta Ronald Koeman, reivindicando también su trabajo a lo largo de estos meses, en este momento en el que las cosas no están yendo tan de cara para el Barça. Habiéndose dejado puntos en partidos decisivos, sobre todo yo creo que el partido ante el Granada fue donde el Barcelona falló en esa conquista de la Liga. Una victoria ante el Granada hubiera cambiado mucho las cosas para el equipo culen. No fue así. Luego contra el Atlético de Madrid, pues el Barça compitió, pero finalmente 0-0 acabó ese encuentro. Sí que es cierto que el trabajo de Koeman debe valorarse de manera general. Estoy de acuerdo, no hay que valorar solamente este último partido, pero si valoramos de manera general, pues por ejemplo podemos ver cómo no ha sido capaz de derrotar ni al Atlético de Madrid ni al Real Madrid. Contra el Atleti perdió la primera vuelta y empató la segunda, contra el Real Madrid perdió en los dos clásicos. Por lo tanto, si Koeman pide mirar todo de manera general, pues también está esa parte. No solamente que ha ganado la Copa del Rey y tal, las cosas positivas, apuesta por los jóvenes, que creo que es importante y en ese sentido ha estado bien. Pero también creo que este Barça de Koeman, pues contra los equipos que están marcando, pues un poco los dos primeros puestos de la Liga, creo que no ha conseguido ser capaz de derrotarlos en partidos importantes, en partidos decisivos, donde se jugaba mucho de cara a esta Liga. Y bueno, finalmente pues el equipo culé debe centrarse en estos últimos partidos que le quedan y luego ya pues hacer balance acerca del trabajo realizado en esta temporada. Como dice Koeman, pues intentan mejorar. Hay que destacar que en ESPN hablan acerca del futuro de Ronald Koeman en el Barça. Dice que no hay un apoyo absoluto a Ronald Koeman respecto a su continuidad como técnico del Barcelona, aunque sí que es cierto que le queda un año más de contrato. Comentan que hay ciertas dudas respecto a la continuidad de Ronald Koeman, pues a ganar esa Copa del Rey y a esa evolución que comenta Ronald Koeman del equipo, ¿no? Un equipo joven, un equipo que ha conseguido pues evolucionar en esta campaña. Parece que desde la directiva pues no tiene ese apoyo absoluto, según informa ESPN. Ronald Koeman aún así está tranquilo y confiado en que seguirá siendo la próxima temporada técnico del Barça, aunque también ha comentado que a final de campaña se reunirá con el presidente, con Joan Laporta. Creo que no hay que buscar cosas que no hay. El presidente desde su primer día me ha mostrado su confianza y si alguien puede decidir es el presidente. Entonces seguramente hay un momento después de esta temporada de hablar por el futuro, pero el futuro para mí no es algo para estar muy preocupado porque he firmado dos años como entrenador y a mí me veo entrenador el año que viene. Si no es así, seguramente el presidente viene para hablar y una vez más hemos quedado para hablar después de la temporada. Entonces para mí tampoco es un momento donde el presidente tiene que hablar porque hablamos después. Entonces nos faltan dos semanas, nos faltan tres partidos muy importantes. Yo creo que hoy en día es más importante hablar de mi futuro. Así que Koeman espera seguir, continuar como técnico del Barça cuando Laporta se ha pronunciado públicamente acerca de Koeman. Siempre le ha mostrado su confianza, pero claro, tiene esa reunión pendiente a final de campaña donde tomarán decisiones respecto al futuro del técnico holandés. Le queda otro año más de contrato, como ya sabéis. Creo que hay cosas positivas de la etapa Koeman, sobre todo la apuesta por los jóvenes y ciertos resultados, cierta evolución en el equipo y otras que no tanto. Pero bueno, se tendrán que sentar Laporta con Koeman para hablar acerca de esto. Aún así yo creo en estos momentos que Koeman va a seguir siendo técnico del Barça la próxima temporada, que aunque pierda la liga, creo que va a seguir. Por lo menos tengo esa sensación y tampoco encuentro un candidato que se vea de forma tan clara que puede coger el equipo culé, ¿no? Porque creo que lo de Xavi de momento puede ser un poco precipitado. Además ahora de que va a renovar con el Alsaz-Katarí y que continuará en Qatar hasta el año 2022 por lo menos. Y bueno, pues si Koeman tiene un año más de contrato, quizá pues quiera por lo menos Laporta darle otra temporada, ¿no? También es cierto que esta temporada para Koeman no ha sido sencilla con el tema de los fichajes. Solamente se ficha a Seriño Des para el Barcelona. No pudo decidir demasiado en la planificación deportiva, ya que llegó pues todo muy de repente, ¿no? Para Ronald Koeman, acabó la temporada tarde del año pasado el Barça. Y cogió un equipo de Ronald Koeman con poco margen de maniobra. Se produjeron salidas importantes y este año que pintaba ser de transición, finalmente pues el Barça ha conseguido pues esa Copa del Rey. Y también pelear por la liga hasta el final. Aún así pues entiendo que haya dudas con Koeman. Sobre todo por la falta de competitividad en ciertos partidos que ha demostrado este equipo culé. Pero vamos, yo creo que Koeman va a seguir siendo la próxima temporada técnico del Barça. Y en estos últimos partidos lo que sí yo he echado un poco en falta en el Barça es cambiar cosas, ¿no? Parece como que Koeman encontró un once en la final de Copa del Rey y como que se ha quedado con ese once. Como he visto partidos donde ese once ha rendido más, partidos en los que ese once ha rendido menos. Pero yo lo que he hecho en falta en el Barça es que Koeman pues se atreva un poco más a rotar, a adaptar el equipo a los rivales, a los diferentes momentos de partido. Que entiendo que tengas un once tipo, su once inicial, no un once por el que apostar. Pero sí que es algo que he echado en falta en Koeman, ¿no? Como de repente pues parece que tiene un grupo reducido de jugadores con los que cuenta. Creo que son como 14 jugadores con los que está contando Ronald Koeman en este tramo final de temporada. Y el resto del equipo pues apenas les ha dado minutos, ¿no? Comenta Koeman hoy en rueda de prensa que le gusta poco cambiar. Pero creo que a veces es necesario, sobre todo también un poquito para la dinámica del equipo, del vestuario. En estos momentos parece que la cosa se ha perdido. Jugando es el Barça solamente en la liga, parece que Koeman ya no quiere hacer ningún tipo de rotación ni de cambio. Y es algo que yo creo que se nota en la moral del equipo. No hago muchos cambios. Yo creo que también dependen los entrenamientos, las decisiones técnicas, sistema del juego. Yo creo que hay muchos factores. Puede ser importante para uno que sí da más minutos y el otro no tanto. Entonces es esperar para todos los jugadores que no están jugando mucho. Estar preparado cuando te toca jugar o te toca entrar en un partido. Yo creo que es lo más importante. Pues no quiere hacer cambios Koeman. Dice que los jugadores tienen que esperar. Pero no sé para qué tienen que esperar. Para que acabe la temporada. No sé cuándo le va a dar la oportunidad porque quedan tres partidos. Y es que de momento pues no se ha notado. Pero es que no solamente en estos tres partidos sino en los últimos meses. Por ejemplo Pjanic ha jugado en los últimos dos meses 12 minutos. En los últimos 12 partidos con el Barça. Riquipuz ha jugado 22 minutos en los últimos 15 partidos con el Barça. Junior Fibro también ha jugado muy poquito en este tramo final. Trincao por ejemplo que es un jugador que puede ser útil para el Barcelona en ataques. Solamente ha jugado cuando el equipo culé tiene que reaccionar. Tiene que marcar goles. Tiene que remontar. No sé. Al final yo creo que estos jugadores no se han podido sentir importantes en este tramo de temporada. Y es algo que en el equipo culé se ha notado. Porque al final no pueden estar esperando su oportunidad cuando ven que es que no hay ningún tipo de movimiento. Ningún tipo de opción para jugar minutos o para sentirse importantes en el equipo. Ni un poquito. De hecho creo que Koeman en este tramo final ha hecho que el Barça es un equipo mucho más previsible. Y también con el tema de alineaciones se ha acomodado bastante. Rona Koeman según mi punto de vista. No se ha arreglado tanto como se hacía en otro tramo de temporada con estas decisiones. Así que yo creo que en este tramo final de temporada. La gestión de Koeman con el tema del reparto de minutos no está siendo del todo acertada. También otro nombre propio que destaca con este tema es Ousmane Dembélé. El futbolista francés. En estos últimos seis partidos ha jugado tan solo 49 minutos en total. Sí que es cierto que tuvo molestias en el pubis. Que en estos últimos seis partidos le hizo perderse un encuentro contra el Getafe. Pero desde esa final de copa en la cartuja. Pues Dembélé ha pasado de jugar mucho. De ser importante apenas jugar nada. Por lo que digo. Porque Koeman se conformó con este once. Y apenas le ha hecho retoques. Hoy en el Spool hablan precisamente de la situación de Ousmane Dembélé. Dicen que crece la incertidumbre con el futbolista francés. Por esa falta de participación en estas últimas semanas con el Barcelona. Y es normal. Tiene que renovar contrato de Dembélé. Acaba en 2022. Y si está viendo que apenas cuenta para Koeman en este tramo final de temporada. Pues entiendo que Dembélé se replantee su futuro. Y más si hay muchos equipos grandes interesados en él. Si el Barça no apuesta por él. Si Koeman tira con los mismos once jugadores siempre. Pues entiendo que Ousmane Dembélé diga. Oye pues para qué me voy a quedar aquí. Para ser suplente. Pues para eso me busco la vida. Me busco alguna alternativa. Así que en estos momentos es un poco la situación en este FC Barcelona. Ousmane Dembélé sigue sin renovar. Se ha informado en estas últimas semanas que el Barcelona le desea renovar. Pero obviamente si Dembélé está viendo que ha pasado de contar mucho para Koeman. Ha sido un suplente habitual. Pues entiendo que el futbolista francés. Se replantea un poco si le merece la pena renovar o no con el Barcelona. El futbolista que parece que sí. Que va a jugar más con el Barça. Que se ha ganado un poco más de la continuidad. Jugar con el equipo que le hay más minutos. Es Ronald Araujo. El futbolista uruguayo jugó contra el Atlético de Madrid. Lo hizo bien en defensa y en ataque. Y Koeman comenta que no estaba al 100% físicamente. Pero que ahora sí que lo está. Ronald tuve un tiempo lesionado. Ha costado estar en su nivel también físicamente. Y otra vez está competido. Y ha hecho un gran segundo parte contra el Atlético de Madrid. El problema ha sido. Ha durado un poco más de tiempo de estar bien después de su lesión. Y yo creo que está haciendo un gran temporada con nosotros. Palabra de Ronald Koeman sobre Ronald Araujo. Parece que al fin su tocayo ha conseguido encontrar esa mejor versión. Que ha dejado atrás esos problemas físicos que le tuvieron fuera de los terrenos de juego por unas cuantas semanas. Finalmente volvió con el Barça. No volvió a contar tanto como antes. Donde fue el mejor defensa del Barça durante una fase de la temporada. Y parece que finalmente pues ya está al 100%. Y yo creo que se nota bastante en las palabras de Koeman. Que se ha ganado yo creo continuar en estos próximos partidos. Jugando de inicio el propio Ronald Araujo. También hay que hablar acerca de Neymar Jr. Ya que según informaron en el programa Tú dirás de Raku. Parece que el Barça se siente utilizado por Neymar Jr. El equipo culé mandó emisario según esta información a París. Para hablar con Neymar Jr. Para comentarle que el Barcelona estaba interesado en él. Antes de que renovara. Pero finalmente Neymar renovó su contrato. Comentan en Raku que Neymar tenía dudas respecto al proyecto del PSG. Que dejó abierta la puerta del Barcelona. Aunque finalmente pues sin éxito para ese regreso al equipo culé. Ya que Neymar Jr. se ha quedado en París. Y además en esa renovación justamente habló acerca de que estaba ilusionado con el proyecto del PSG. Llamativamente ¿no? Por lo tanto el Barça entiendo que se sienta utilizado. Es algo que comentamos cuando estamos en la renovación por hacerse. Que al final puede que Neymar esté utilizando todo esto para aprovechar. Sacarle una mejor renovación al PSG. Y parece que finalmente es lo que se ha acabado produciendo. Entiendo que el Barça se sienta utilizado. Pero también yo creo que el Barça tiene que verlo desde un punto de vista positivo. Que esa puerta de regreso de Neymar se ha cerrado con esta renovación. Que se vincula con el PSG este año 2025. Cuando Neymar ya tendrá 33 años. Y que por lo tanto pues este culebrón Neymar interminable. Que ha sonado desde que se fue ese posible regreso al Barça. Pues parece que se le da carpetazo de manera prácticamente definitiva. Con este nuevo contrato que ha firmado con el PSG. Algo positivo yo creo para todas las partes. Tanto para el PSG para estar ellos tranquilos. Como también para el fútbol del club Barcelona. Para que se deje de pensar en el regreso de Neymar. Y empiecen a trabajar en realmente pues fichar jugadores en posiciones que realmente necesitan. Como es el caso de la delantera. El Barcelona necesita un 9 como el comer. Y según informan en el mundo deportivo. El Barça ya está centrado al 100% en el fichaje de un 9. Fichaje que consideran prioritario. Así que esto es positivo porque el Barça se puede centrar en el fichaje del delantero. Y dejar atrás ese revuelo de si Neymar puede volver. De si finalmente no renovará. Si gana tiempo y tal. Parece que eso ya pues está acabado ese tema. Y por lo tanto el Barça se puede centrar en fichar a un delantero. Ya sabéis que Haaland es el deseado. Este verano se antoja casi imposible. Que salga del Dortmund. El equipo alemán no está por la labor de vender. Tampoco es que el Barça económicamente esté en una situación bollante en estos momentos. Agüero y Depay son dos opciones que suenan con mucha fuerza. Dos atacantes que reforciarán el equipo culé. Y que encima llegarían como futbolistas libres. Porque recordemos que acaban contrato al final de esta campaña. Así que el Barcelona debe centrarse en fichar a un delantero centro. Veremos a ver finalmente a quien ficha el equipo culé. Para reforzar esa línea ofensiva. Y luego también pues ya de paso centrarse en la renovación de Messi. Que la tiene pendiente. Y queda en menos de dos meses para que termine su contrato con el Barça. Y ya de cara a 2022 pues también tiene pendientes. Las renovaciones de Sergi Roberto y de Osmandembele. Algo prioritario para el equipo culé. Pero bueno ya puede dejar el tema animar aparcado. Y centrarse en las necesidades que tiene este fútbol club. Barcelona. Y hay que hablar también acerca del Barça femenino. Que ya es campeón de la Liga Iberdrola. Venció al Granadilla Tenerife por 0-1. Con un tanto de Bruna. Y por lo tanto el equipo Blaugrana conquista su sexta Liga Iberdrola. Su sexta Liga Española. Con esta victoria se convierte en el equipo que más ligas ha ganado. Con un total de 6. Superando al Athletic Club. Ha conseguido una liga invicto. El equipo de Lluís Cortés. 26 partidos. 26 victorias. Celebraron ahí en Tenerife. Como no podía ser de otra manera. Una liga prácticamente perfecta. 128 goles a favor en estos 26 partidos. 5 goles en contra. Con el empate del Levante en el día de ayer. El Barça matemáticamente campeón de la Liga Iberdrola. Es la segunda consecutiva que gana el equipo de Lluís Cortés. Ahora toca celebrar al equipo Blaugrana. Pero también toca centrarse. Porque el domingo juegan esa final de la Champions League. Contra el Chelsea. Que también ha sido campeón de la Liga Inglesa. Por lo tanto máxima emoción de que haya esa final. El equipo Blaugrana que ya pues asegura su primer título de esta campaña. Sigue teniendo opciones por ese triplete. Y nada. El domingo le toca pensar en la Champions League femenina. Pero el equipo culé aprovechó para celebrar. Como no podía ser de otra manera. No todos los días se gana una liga. Joan Laporta puso este mensaje en redes sociales. Dándole una enhorabuena al equipo de Lluís Cortés. Y agradeciéndoles por hacer disfrutar al Barcelona. Y nos ponemos de sus victorias en esta campaña. Así que el equipo de Lluís Cortés. Lo he dicho. Ya es matemáticamente campeón de Liga. Sigue siendo posible el triplete para el Barça femenino. Y por último hablamos acerca del Barça B. Hay que destacar que en el día de hoy. Pues era el sorteo. Al playoff de ascenso. A segunda división. El Barça B acabó esa segunda fase. De segunda división B. Ganando por tres goles a cuatro al Villarreal B. Con doblete de Mateus Pereira. Un gol de Oriol Busquets. Y otro de Rey Manás. Para la victoria del filial del combinado Blaugrana. Para la victoria del equipo de García Pimienta. Hoy en el sorteo se conoció que su rival. Será finalmente el UCAM Murcia. Fase de ascenso a segunda división. Semifinales serán en campo neutral. Y a un partido. Este domingo jugará el Barça B. Contra el UCAM Murcia. Lo hará en Don Benito. En Extremadura. Por lo tanto. Ahí se juega esa fase de ascenso a segunda división. El equipo Blaugrana. Todo a un partido. Máxima emoción. Contra el UCAM Murcia. Ronda de semifinales. En el caso de ganar. Jugaría en el fin de semana siguiente. La final para ascender a segunda división. Pero ya conoce rival. El equipo de García Pimienta. Se ha conocido en el día de hoy en el sorteo. UCAM Murcia. Se enfrenta contra el Barça B. En semifinales de la fase de ascenso. A segunda división. Así que nada amigos. Hasta aquí estas noticias del Barça. Son las Barça News. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho. Y sé feliz. Que es lo importante. Chao chao. Adiós.